Música Tras las casi 5 horas de lluvia que se presentó la mañana de ayer en la ciudad, el día de hoy las calles lucen dañadas debido a las inundaciones y la corriente de agua que de los cerros baja. Es el caso de la calle 108 del Infonavit, Mártires de Río Blanco, donde el agua que baja de los cerros de Bellavista y San Joaquín arrastran cantidades de tierra, la cual se estanca a las faldas de los cerros, siendo los más afectados los automovilistas que por esta calle transitan. En otros puntos de la ciudad, las inundaciones ocasionan el incremento del volumen de los baches que ahí se encuentran, inclusive en las calles en las que el nivel del agua no ha bajado, resulta imposible saber dónde se encuentra. Como dicen los campechanos, más vale bache conocido que calle por conocer. Con imágenes de Roger Cawich para Tiempos Campeche, Verónica Astorga. ¡Gracias!